No hay mucho a mirar. Está bastante bajo. A ver, entonces. Ya me sentí el audio. Está bastante bajo eso. Entonces, si sigo cantando bajo, dices... Ya la vas abajo. Ya no la vas a poder subir. Es mejor cantar arriba. Sí, un poquito. Porque si la dejas abajo, ahí te vas a quedar. Y ya no vas a subir. Pues... Las traigo aquí acomodadas en el orden que pusimos. My Ways, Strangers in the Night, la tarantena. Incluso cantas, hablas bajo. ¿Ya bajo? ¿Hablo más bajo? Estás más bajo. Ah, sí. De hecho... Sí, después de la COVID te digo que siento que... He estado grabando TikToks. Y... Y yo te oigo diferente. Y me oigo diferente. Si es otra persona. Sí, me oigo más bajo. Dices que está más bajo. Luego te digo, ahora lo que tienes que hacer es subirte. Ok. Pues vamos a ver cómo están las versiones. Creo que imprimiendo. Eh... Yo creo que está mejor esta que la de ella. No. No. Escúchanlo. Mira. No. 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 Primero voy y es el no. Y a cualquier otro lo digo. Ah... Ok. Si hacemos como un calderón aquí. Es que sí. Es... Vamos a ver cómo está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!